Salgo a cicalar, le pide a tope, porque puede ser que con el c*** no te tope, me siento dichota, sin salir del bloque, no me quieren partir y no tienen con qué ropa, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, y si hay alguien que me roba, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete, nos dimos un par de botellas y ahora está mal carete, yo también tengo una jipeta, la tengo boletea contra mi shorty, te damos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story, y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, toda la baby, quiere un party, un comentario, fuera de lugar y te vamos a romper Salgo a cicalar, le pide a tope, porque puede ser que con el c*** no te tope, me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué ropa, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me roba, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me roba, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me roba, que no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Peleando, duro, le gusta mi m***o, hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando, no sé la paluque te ronca, no Tú pa' derme la de que en el interés pelos, pero se rumora por el que eres precoz Forma que me tire en nuestra pelucha, la que me fronció, de aquí no se escucha Salgo así calada, de pie a tope, porque puede ser que con el c*** no te toque ¡Bravo!